¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. El Lacerillo de Tormes es la primera novela moderna española y la primera obra de la picaresca española. A ella vamos a dedicar los próximos minutos. En este primer vídeo hablaremos de dos aspectos generales de la obra, la novela como ficción realista y su estructura y después nos centraremos en el desarrollo general del primer tratado. Habrá más vídeos de próxima publicación en los que presentaremos el resto de aspectos de la obra. Quiero recordar a los interesados que hay un vídeo anterior cuyo vínculo está ahora apareciendo sobre impreso, publicado en este mismo canal, en el que se comenta el contenido del prólogo del Lacerillo, el cual forma parte también de la obra. Por lo tanto, comenzamos. El Lacerillo se publica por primera vez en 1554, año en el que salen tres ediciones de esta novela, en Burgos, en Amberes y en Alcalá de Henares. Sin embargo, es bastante posible que antes de 1554 se publicaran otras dos ediciones que hoy están perdidas, es decir, no se han encontrado ejemplares que justifiquen fehacientemente este hecho. El título original es La vida de Lacerillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Con el Lacerillo de Tormes se inicia lo que se conoce como la novela moderna, en el sentido de que es un relato verosímil, es decir, con apariencia de que lo que se nos cuenta en él es creíble o verdadero. Y además el tono del relato es realista porque nos presenta una serie de vivencias relacionadas con el mundo que rodea al protagonista, que es la España del siglo XVI y los problemas que la afectaban. En este sentido, el protagonista, Lázaro, es una consecuencia de ese mundo en el que se desarrolla su vida. El texto de la novela se presenta en forma autobiográfica, esto es, es una historia escrita en primera persona, por lo tanto, el narrador es el propio protagonista que participa en los hechos que narra él mismo. Además, el protagonista, Lázaro de Tormes, se dirige a un destinatario desconocido, un buesa merced, equivalente al usted del castellano actual. Este buesa merced le ha pedido previamente, según se deduce del propio relato del Lázaro, le ha pedido previamente que le escriba su caso. El texto está dividido en siete tratados, aunque esta división probablemente no se debe al autor anónimo, sino a los editores. Y estos siete tratados van precedidos de un prólogo. Sobre el prólogo, insisto, ya hablamos en este mismo canal. De alguna forma, el prólogo está relacionado por su contenido y su sentido con el desenlace de la obra. El Lázaro de Tormes es una ficción que tiene un contenido completamente realista. Indudablemente, el prólogo que empieza diciendo, yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido, nos hace pensar que este yo es el yo del autor de la obra. Pero descubrimos inmediatamente que se trata en realidad del propio Lázaro de Tormes. Es decir, el autor real de la novela cede por completo la voz al personaje de Lázaro, que es quien escribe su propia vida. En el momento en el que Lázaro escribe el relato de su vida, es pregonero de Toledo y además pretende presentarnos su vida como un ejemplo moral o de evolución a tener en cuenta. Lázaro pertenece al estamento más humilde de la sociedad. Es decir, es un ser marginado al que su madre lo ha enviado con un ciego inicialmente para que sobreviva, puesto que ella no puede alimentarlo. Desde esa edad tan temprana, Lázaro vive solo en una sociedad dura y cruel y todas esas vivencias y amos que va a tener a lo largo de su vida van a ir forjando su carácter. El personaje va cambiando ante la realidad y la realidad va a ser su maestra. Es decir, los amos con los que se va encontrando van a ir formando su visión del mundo. La obra está organizada en siete tratados, no capítulos. Conviene respetar siempre esta denominación. Dentro de estos tratados, muchos de los episodios o pasajes del Lazzarillo de Tormes son en realidad una colección de anécdotas que circulaban por la época. Es decir, todo el mundo las conocía, pero el autor las presenta y las elabora como material para la narración de la vida de los personajes y esencialmente la vida de Lázaro. En los tres primeros tratados predomina el tema del hambre, puesto que Lázaro se relaciona con amos que, en lugar de alimentarlo, le ocasionan todavía más hambre, tanto el ciego como el clérigo y el escudero. Quizás sobre todo el escudero, porque en este caso es Lázaro quien le proporciona el alimento al escudero en lugar del escudero a Lázaro, como se podrá comprobar cuando se lea la obra. Además, en los tres primeros tratados es donde se percibe mejor la evolución psicológica del personaje, puesto que Lázaro va aprendiendo y adquiriendo experiencia a raíz de su relación con los tres amos que hemos comentado, el ciego, el clérigo y el escudero. A partir del tratado cuarto, la narración cambia y utiliza otros recursos. Ya no importa el orden o la hilación de los episodios ni la evolución psicológica de Lázaro. Lo significativo en estos tratados es la presentación de las argucias, las artimañas y las estrategias utilizadas por los distintos amos de Lázaro, especialmente el buldero, en el tratado quinto. Y, por tanto, lo mismo da el orden en el que se suceden. Hay, no obstante, tratados muy breves, como el cuarto y el sexto, de importancia menor para la narración. Y esto es todo por ahora. Emplazo a los interesados a las próximas citas en las que trataremos otros aspectos relacionados con esta novela y con otras obras de la literatura española. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.